YouTube constantemente está en crecimiento, y sobre todo en nuestro país, donde hay algunas de las cuentas más importantes de la plataforma. Y con el cierre del año, ya empieza a tomar forma lo que ha sido un año muy interesante en lo que a vídeos se refiere. Por eso, hoy veremos cuál ha sido el contenido que más se ha consumido en el 2021. Y es que antes de la llegada de un nuevo año, Google ha hecho un recopilatorio de los vídeos más vistos en YouTube en España. Y en el top 10 de la lista se encuentran vídeos de entretenimiento, de música e incluso fragmentos de programas de televisión. Pero antes, si te gusta el marketing y nos quieres ayudar, dale like a este vídeo, compártelo, suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para saber todos los vídeos de marketing que cuelgo cada semana. ¡Vamos allá! En el décimo lugar, tenemos la publicación de Jerez Televisión sobre un duelo de chistes entre el futbolista del Betis Joaquín y el humorista Luis Lara. Un humorista conocido artísticamente como Luis de Pacote o Comandante Lara. Y es que los dos gaditanos tienen un arte que no se puede aguantar. El noveno puesto se lo lleva la reacción de un bebé cuando le colocan su primer aparato auditivo. Y es que es muy difícil imaginar la sensación de escuchar aquello que te rodea por primera vez, después de haber crecido en el más absoluto de los silencios. Una experiencia que hoy, gracias a la ciencia, muchos niños son capaces de transformar en realidad. Y este es el caso de un bebé que nació con una limitación auditiva y al que le colocan unos implantes auditivos para permitirle escuchar por primera vez en su vida los sonidos que le envuelven. Este vídeo lo vimos en el canal de Humanamente. En el octavo lugar, está un vídeo alemán de Biele Reseste, que traducido sería muchas recetas, y en el vídeo vemos una receta para los desayunos con huevo y tomate. Así de fácil y así de viral. El canal tiene casi un millón de suscriptores. Y este vídeo en particular, supera las 77 millones de reproducciones. En séptimo lugar, se encuentra el vídeo de la sección Tu cara me suena al revés del programa El Hormiguero. Y así como viene sucediendo desde hace unos meses, Pablo Motos planteó a sus entrevistados el siguiente juego. Adivinar a qué personaje pone en voz diferentes actores de doblaje, a partir de solo una breve frase que pronuncian delante de ellos. Y en ese programa, para sorpresa de todos, fue la voz de Siri y los GPS. La voz pertenece a Irache Gómez. Y vaya si se lo puso difícil a los invitados del día, que eran Javier Rey y Paz Vega. En sexto puesto tenemos un concurso. Y es que este año los españoles hemos podido ver como Pablo Díaz ganaba el rosco de pasapalabra en Antena 3. Y así, el programa en el que concursante consiguió hacerse con nada más y nada menos que un millón ochocientos veintiocho mil euros, fue visto en YouTube por más de 2 millones de espectadores. Y es el sexto más visto en España en 2021. El violinista, una auténtica sensación del programa, ha participado durante más de 300 episodios desde hace ya más de 5 años. Y con esta victoria, se ha llevado el tercer mayor premio de la historia del programa. Por otro lado, el Rubius, uno de los youtubers más importantes del mundo hispano, se lleva el quinto puesto de los vídeos más vistos este año en España, con su vídeo Rubius, puntúa vuestros setups, que fue un poco la vuelta del youtuber a la plataforma. Así, el youtuber, con más de 40 millones de suscriptores, publicó este vídeo el primer día del año y alcanza ya 13 millones de visitas a nivel mundial. Y bueno, el cuarto vídeo más visto en España, fue el primer capítulo de la quinta temporada de Aquí no hay quien viva, que se subió al canal de A3Player Premium. Como casi todo el mundo sabe, la serie cómica sigue la vida de unos vecinos de un pequeño edificio de Madrid en la calle Desengaños y las relaciones humanas, tanto buenas como malas, que surgen de su convivencia. Y es que esta serie española es una de las más vistas en España y actualmente está disponible en A3 Media Series y en Netflix. Y ya estamos en el top 3. En la tercera posición, tenemos una de las entrevistas de La Resistencia, que por cierto, son unas entrevistas que han aparecido en muchas ocasiones en tendencias de YouTube. Y claro, era de esperar que una de ellas se colásen el top 10 de la plataforma. Pues bien, en este 2021, la entrevista de Omar Montes en febrero, ha conseguido llegar a posicionarse en el número 3. Montes es un músico que salió a la fama al hacer oficial su relación sentimental con Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, y luego también por su participación en Gran Hermano, aunque su mayor éxito fue participar en Supervivientes 2019. Y es que nos guste o no, en España gustan mucho estos realities. El cotilleo, vamos. Y nada, en segundo lugar, nos encontramos con un vídeo de Yael Lee Painting. El youtuber tiene cuatro millones y medio de suscriptores y su canal se encarga de mostrar sus pinturas. Y el vídeo que destacó en España, fue uno en el que el artista pintaba una pareja caminando bajo la lluvia. Piensa que el vídeo ya cuenta con más de 152 millones de visitas a nivel mundial, aunque los números en España no le alcanzan para llevarse el primer puesto. ¿Qué será para este? Ya que estamos a punto de revelar el vídeo más visto en YouTube en España. ¿Cuál te imaginas? Pues bien, liderando el ranking hecho por Google, se sitúa, como no, el hombre del momento, el personaje del 2021. Sí, sí, Ibai Llanos. Y es que a principios de año, nos mostró la nueva casa que compartiría con multitud de creadores de contenido. El vídeo se titulaba Mi nueva mansión 2021 House Tour Ibai Llanos y acumula más de 8 millones de visualizaciones. Y es que, con tan solo 26 años, alquiló una gigante casa, situada en Sardagnola del Vallés, y ha sido el lugar elegido por el streamer y sus compañeros de profesión para hacer allí su trabajo. Una casa que, por cierto, antes había sido propiedad del jugador de fútbol Samuel Eto'o. Y ojo, que el precio que abonan mensualmente es de 15.000 euros. Y es que a la vivienda no le falta absolutamente de nada, ya que tiene pista de pádel, cancha de baloncesto, sauna, jacuzzi o inmensas terrazas. Además, cuenta con una gigantesca discoteca. Y por ello, este ha sido el vídeo más visto de este año en España. Y aparte de todo esto, el ranking de Google también nos afirma que aquellos creadores relacionados con los videojuegos lideran las listas de los creadores más vistos este 2021. Y entre los más destacados se encuentran, como no, el propio Ibai, el Chocas, Mike Crack, Invictor, AuronPlay, Benihu o TheGrefg. Y además, los canales con un crecimiento durante este año superior, al 200% son El Chocas, Mr. Breeze en español, Benihu, Animal Lies 21, Mr. DS4, The Marcy, Santi Cañizares, Earthy Pockets, Wattop y Lord Drawer. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado dale un buen me gusta, suscríbete y campanita. También mira este vídeo aquí, que seguro que te va a molar. Y si no eres suscrito, dale a este botón de aquí y ya está. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.